¿Qué tal amigos? Soy Jan Eiffel y hoy les presento a Josema que tiene un anuncio importante para ustedes. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Pues nada, como dice mi compañero Jan Eiffel, soy Jonsillo Josema y lo que tenemos preparado va a ser un back-to-back muy especial porque lo hemos juntado España con Perú, Perú-España. Yo representando lo que es la temática tribal, tribalera. Es la temática que se está llevando como T&T y una fusión, bueno, que hemos hecho un back-to-back aquí motivo por el mundial. Espero que os guste, que lo disfrutéis, ya que está hecho con amor y pasión para toda la gente amante de la buena música. Vamos a estar a partir de las 9 de la noche en vivo en Facebook, así que conectes ahora, dejen de hacer lo que sea para que puedan escuchar esta fusión que está increíble. No se lo pierdan y ahí estamos.